Música Hola chicos como van el día de hoy les traigo un video que me han estado preguntando mucho es sobre el barniz que yo coloco en las piezas para que se puedan mojar o el barniz que utilizo comúnmente entonces yo utilizo dos tipos de barniz que es el barniz en spray como el que ven aquí que es ese spray transparente o laca transparente brillante o mate ya depende del gusto de ustedes que les puedo decir este es de secado rápido prácticamente en unos 20 minutos está totalmente seco tenemos que agitar totalmente completamente bien para que el barniz se quede en la pieza la distancia con la que yo le coloco es más o menos a unos 20 centímetros de la figurita para que no se aglomere mucho lo que es el barniz también tenemos el barniz lo que es en este frasquito de aquí es el que utilizo en las tazas porque este barniz de aquí ligeramente con el tiempo se va digamos debilitando o se va desgastando que hace que cuando yo tal vez quiera limpiar la porcelana o quiera limpiar mi pieza se vaya se vaya mojando o se dañe totalmente la pieza para lo cual entonces yo utilizo este barniz vidriado que tengo aquí que es este de aquí entonces este es de colocación diferente este se le coloca con lo que es un pincel con cualquier pincel en realidad no hay un pincel para decirles este pincel tienen que utilizar yo utilizo un pincel de de cerradura como el que ven aquí miren este ya está prácticamente dado solo para ese para ese uso entonces yo coloco el barniz aquí miren ya se me está acabando la diferencia de este barniz es que le podemos utilizar en lo que es el agua entonces yo voy colocando y distribuyo a toda la pieza con la que yo voy a barnizar entonces este barniz hace y le protege a la pieza 100% para que la pieza no se destruya con lo que es el agua entonces estoy colocando coloco totalmente en la pieza y voy a tener este resultado miren yo más o menos le dejo secar 24 horas depende de la pieza donde utilice pero en general coloco una noche y el siguiente día está totalmente seco ya que le podemos mojar totalmente a la pieza y no se daña para nada igualmente este barniz coloco en lo que es la cucharita como ven aquí y como ustedes ven es un barniz que se coloca totalmente de manera rápida no hay ningún ningún esquema lo que sí les recomiendo es distribuir totalmente que no se quede amontonado aglomerado en algún lugar porque porque el rato del secado va a quedarse un bultito ahí de barniz si la pieza como ven así le dejo secar verticalmente el barniz se va a llegar a caer por eso el rato de terminar de colocar el barniz yo les recomiendo dejarle prácticamente en este en este caso que es una que es una taza la colocó ahí la colocó con algo aquí que se mantenga en esta posición para que el barniz no recorra por ningún sentido entonces una vez totalmente esto seco tengo una pieza acá miren totalmente ya está seco no se pega para nada y entonces podemos tranquilamente lavarle mojarle tanto a la cuchara como a la taza y podemos utilizar en lo que nosotros deseemos con este barniz entonces estas son las dos clases de barniz o de lacas que yo utilizo para sellar las piezas en porcelana fría espero que les haya gustado mucho el vídeo no se olviden de compartir y darle like en la cajita de descripción les dejo lo que son mis redes sociales para que me dejen cualquier duda y yo les aclararé en el siguiente vídeo